¿Qué hola YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos en camino a Tijuana, vamos a ir a recoger a los chavos, ya que vienen para acá. Estamos muy emocionados que van a llegar aquí a California y la neta que es algo unreal, que la neta ya quiero que estén aquí. ¡Qué leal! A ver cómo están ellos ahorita que se bajan del avión. Vienen tumidos. La verdad es que sí, estamos muy emocionados. La verdad es que ya hemos sabido por mucho tiempo de que iban a venir, pero como que no te la... o sea, sí sabes que van a venir y o sea, sabes que no es mentira, o sea, sabes que es verdad, pero como que no te entra así como esa emoción, esa adrenalina, esas maripositas y la neta es que estamos muy emocionados de que vayan a venir, de que nos escogieron a nosotros para venir a California y la verdad es que eso se siente bien chingón y estoy súper emocionada, ya quiero que lleguen y pues como quien dice, nomás vamos a llegar a dormir porque mañana en la mañana, si Dios quiere, nomás nos arreglamos. ¡Y nos vamos de pata de perro! ¡A las reglas! Bueno, son las 10.21, ya estamos aquí en Tijuana, ya cruzamos. Los vamos a parquear en un Oxxo para hacer tiempo porque estamos muy temprano y los chavos llegan como a las 11.50, algo por ahí, ya casi las 12. Parece que no tengo cuerpo. ¿O sí, vea? Porque me tengo una cabeza flotadora ahí. Es porque tienes este suéter. ¿Cómo te sientes que ya mero van a llegar los chavos en casi una hora y media? Pues muy emocionada, la neta, es de que ya era tiempo de que yo vine a llegar. No, la verdad es de que me siento muy emocionada de enseñarles, pues ustedes saben, yo soy mexicana, obvio, obvio, pero pues yo también me siento como americana Bueno, pues ya tantos años viviendo en Estados Unidos, toda mi vida y me da gusto poderles enseñar poquito de nuestro mundo que vienes en los Estados Unidos, ya que vivimos ahí toda nuestra vida. Y pues es tan padre poderles enseñar como las costumbres de acá, lo que la gente hace, comemos, las cosas hacemos para divertirnos y como la verdad estamos muy aburridos comparado a México. Neta que sí, no, en serio, sí. La neta es de que en Navidad, cuando estoy en Mexicali con mi familia, hacemos que la fogate, que la peda y que le hago un chingo de comida y jijiiji. Y este año que nos quedamos aquí en Los Ángeles, nomás tuvimos la cena, nos dimos el abrazo y literalmente ya nos dimos el abrazo, mi tía se fue a su casa, yo me cambié y me fui a dormir. Estaba muy tranquilo. Ah, estaba así como tranquilo, estuvo bien la verdad, pero la verdad es que sí se extraña el ambiente de Mexicali. Y la verdad es que, como dicen, pues cuando todos vamos a recorrer, vamos a poner pedos, bien pedos. Bien pedos. Estamos en el estacionamiento del aeropuerto de Tijuana y no hay estacionamiento. No puede ser. Y ahorita estamos esperando aquí en línea que se abra uno. Hay una línea como de 20 carros. Bueno, ahorita ya no hay tanta. Lo que pasa es que pasó el seguridad y empezó a decir que no había estacionamiento. Hay gente que ya sus familias ya llegaron, entonces se salieron y se van a meter a la línea para recogerlos así nomás en la salida. Pero nosotros queremos bajar a encontrar a los chavos ahí adentro y toda la cosa. Entonces vamos a esperar aquí que nos den un parqueadero. Pero todavía falta como una hora para que lleguen. No importa que nos esperemos aquí. De todas maneras, de aquí que ellos salgan, pues yo creo que ya vamos a estar estacionados y todo eso. Pero sí, no hay nada de estacionamiento. Es por los días festivos, yo digo. Mucha gente dejó sus carros aquí estacionados en el aeropuerto. Corto plazo. Me hubiera ido al otro. ¿Por qué me viene a seguir a este? No retroceda. Parking. La verdad es que hay un chingo de carros que parece que han estado aquí por varios días. Han estado aquí por varios días y están todos empolvados. ¿Por qué? Si quieres, sí. Bueno, ya encontramos un lugar para estacionarnos. Y enfrente de mí hay un Oxxo. Watch it. Ay, qué novedad. Aquí en México hay Oxxo en cada esquina. Bueno, los chavos ya llegaron y ya vamos a ir a buscarlos en el aeropuerto. So, ya los chavos ya llegaron. Nosotros estábamos en el carro porque según la cosa de la internet decía que iban a llegar hasta las 12.09 y apenas son las 11.32 creo. A ver. 11.33 y so, ya llegaron. Pero todavía no han ido a agarrar sus maletas. So, está bien, está bien. Todo está bajo control. Bueno, sí, ya estamos adentro del aeropuerto y estamos esperando a los chavos más que no salen todavía. Creo que se están demorando mucho y... Están haciendo de emoción. Y no sabemos qué hacer para matar el tiempo. Así que vamos a bailar el zapatiel. Eh, eh, eh. Yo sí estoy grabando. Sonrían a la cámara. Qué emoción, qué emoción. Hacele un granito ahí. A ver qué caras hacemos. A lo mejor vamos a tener un poker face. ¿Verdad? Así. Ya llegaron. Vamos a estar así. Órale. Ya llegaron los chavos. Qué bien. Sí, amor. Sí, amor. Ron, ron, ron. O sea, no cabe duda que estamos nerviosos porque estamos viviendo puras babosadas. Sí, mente que sí. Hoy tengo nariz de Rodolfo, el reno, bien roja. Está la entrada. Estamos esperando a los chavos. Voy a aguantar de espaldas para que sea más emocionante. Tengo sueño. No tengo sueño. Es como ya estoy programada a estar dormida a las 10 y media. Ya como que mi cuerpo me dice a la camita. Ay, qué primavera al bien. Yo creo que iré en bikini hat. Toda la gente aquí está tosiendo y siento que nos va a dar la gripa. Yo también. Me siento que me estoy informando. Ay, ay, ay. Qué simple. Por eso me quise mover para acá. Uy, cada vez que se abre. Me entra la emoción. ¿A ti no? Los que vienen ya van a ser los chavos. ¿Por qué? Ya lo tengo programado. No, no es cierto. Perletica, perletica, perletica. Esos ya son los chavos. ¿Cuánto que sí? Yo que sí. Ay, no. Ok, ahora sí vienen los chavos. Ahora que se abre esta puerta. Perletica, perletica. Estos van a ser ellos. Y que salgan por la otra puerta. Yo creo que ahorita si no han comido, los vamos a invitar a comer a un restaurante típico de Estados Unidos. Viene siendo el restaurante Denny's, que es todo un restaurante americano. Un all-american restaurant. Y su comida de ahí son totalmente americana. Para que prueben el sazón del gabacho. Cocinado por mexicanos, obvio, obvio. Porque todos los Denny's tienen sus cocineros latinos. Ay, chingado. Ya se me va a acabar la pila. Starbucks. Chavos. Starbucks. Chavos. Chavos. Bueno, hasta toda esta gente que miran aquí es gente que viene a ver los chavos. Todavía nos salen los chavos. Muy mal. Están andando a desear. Yo mire a Adriana. Vamos. Por fin, llegamos. Por fin, llegamos. Chavos. 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 Bien emocionados. Ay, no. Déjeme apagar por qué droga. Ya me siento en el camino. Chavos. 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 Bueno, estamos a punto. De cruzar la garita. Y los chavos la van a cruzar por la primera vez. ¿Qué tal, chavos? Nuestra primera vez. ¿No la primera vez? No, sí. Es nuestra primera vez. Escondo las drogas ahora. Y es con ustedes. Escondela, chavos. Tíralas ya. La droga de la copa. El de la... ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Nerviosa. Ya estamos a punto. Bienvenidos a Estados Unidos. Cuando nos vinimos al tenis, nos trajimos a los chavos aquí porque tienen que probar esta comida del tenis. Creo que es algo muy común. Algo americano. No, ya no, porque nos están grabando. Cuelga tú primero. No, tú primero. No, tú ando. No. Bueno, a las tres. Una, dos, tres. Y la llave es mi cuelga. Cuelga tú. No, ya va, porque me van a correr mucho. Te estoy hablando de ser bien mejor. No, 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 no. Pero muéstrales, muéstrales aquí. Que no es cierto. Mi mamá dijo que no. Dijo que nunca te vio. Que no sabe, no está segura. Y la chavos está grabando, ¿no? Es que estás diciendo aquí, hasta aquí me están diciendo de los monjos también. Y vengo a reafirmar aquí que no es cierto. Mi mamá dijo que no. Que no. Que no te había visto. Que no, que no, que no. Que lo hacías a esconduras. ¿Pero cómo le hiciste eso entonces? Que no. Yo veía cómo le hacían los demás niños. ¿Cómo le hacían? Ah, no sé. Bueno, y ahorita acabamos de grabar una lavadora. David, ¿estás listo para los amales? Y déjenme enseñar la emisora que ya tengo por muchos años. ¿Qué es el mejor del plano? El plano. A mí no me gustan las aceitunas. Pues si dijera, pues, a ver, pues, el costerita. Y además aquí está haciendo el segundo tamal. Según yo le iba grabando haciendo el primero. Para decir que es el segundo. Porque aquel tres no quiso ayudar. Está arreglando el culpita. Lo vendí de que tengan un año más bonito que el que tuviera. ¿Por qué no lo vamos a ver todo? ¿No sabes chupar o qué pedo? ¿No sabes chupar o qué pedo?